Y si los Cats, uno de los mayores éxitos en la historia de Broadway, llega a un escenario aquí, en el sur de Florida. Jenny. Sí, bueno, Cats, uno de los mayores éxitos en la historia de Broadway, llega al escenario del Kravitz Center en West Palm Beach. ¡Genial! Será del 8 al 13 de febrero como parte de una gira internacional por Norteamérica y las entradas ya están a la venta. Este espectáculo musical sin precedentes, estrenado en 1982, ha cautivado al público en 15 idiomas diferentes en más de 30 países. Mira, más de 75 millones de personas han visto Cats en todo el mundo, así es que tener este espectáculo por unos días en West Palm Beach es una excelente oportunidad, Juniecki, para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida. Definitivamente, a comprar esas entradas inmediatamente. Nos vamos a ver Cats.